El día de hoy el Instituto de Salud Pública nos confirma el primer caso de la variante Omicron en la región del Maule. Es una persona que viajó de Reino Unido, ingresó a nuestro país el día 14 de diciembre. El día 15 se le avisa que vio positivo al test de PCR que se realizó en el aeropuerto y el día de hoy se confirma que es variante Omicron. Esta persona se encuentra en residencia sanitaria en conjunto con todos sus contactos estrechos. Ha ido evolucionando bien, estaba al día con sus vacunas, tenía dos dosis, todavía no le correspondía la tercera dosis y la evolución, bueno, ellos están en cuarentena hasta el 28 de diciembre, pero en general están evolucionando de buena manera. ¡Gracias por ver el video!